Bueno, un programa muy especial, muy especial porque realmente es el cierre de este ciclo 2011 y también el cierre de una escuela muy querida para los chipoleños, como es la Escuela Municipal de Cerámica. Y estamos con dos docentes. Miriam, ¿hace cuánto docente en esta escuela? 11 años. 11 años. ¿Cómo te enteraste de la Escuela de Cerámica? Cuando vine a vivir acá, sabía que había una escuela municipal, buscando, porque yo venía de ceramista. A trabajar al sur y me abrieron las puertas. Así nomás. Tu formación del norte, me imagino, de aquí, ¿de dónde es contano? De Buenos Aires. Yo estoy en la Escuela Nacional de Cerámica e hice una tecnicatura. Y bueno, es lo que venía a hacer acá. Por eso desembarqué en la Escuela de Cerámica. Me tomó un tiempo porque me dediqué a mis hijas por un tiempo, unos 10 años más o menos. Y cuando decidí volver al ruedo, acá abrieron las puertas. Miriam, si bien esto no estaba, porque esto es muy nuevito, estaba la parte de abajo, pero ¿recordá la primera vez que viniste? Sí, era un galpón de trabajo. Ahora es una escuela de trabajo. Pero en ese momento era un montón de gente que trabajaba y no había divisiones, estaba todo por hacer, pero se trabajaba mucho. Y el primer grupo que tuviste, que eran más chicos, adolescentes, contá. Yo siempre trabajé con adultos, la tecnicatura anterior que se daba en la escuela. Y bueno, me tocó lamentablemente cuando se estaba diluyendo ya, porque había una transición. Y trabajé los dos últimos años con la tecnicatura anterior. Y después armamos con Gabriela el curso integral que damos ahora, hace unos 5 años, 6, estamos acá. Bueno, hablando de Gabriela, ¿hace cuánto tiempo en la escuela? Y hace 27 años. ¡Epa! Casi, casi. ¿La viste nacer? La vi nacer prácticamente a la escuela. Sí, 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 sí. Bueno, empezamos cuando esto eran talleres únicamente libres para adultos. Si bien hace muchos años había una antigua tecnicatura que después dejó de estar, nuevamente lanzamos esto que son cursos integrales que con dos años obtienen un certificado de talleristas barriales para poder seguir la difusión de la cerámica, ¿no? La idea es que esto llegue a todos los barrios, a toda la gente y a todas las ciudades, porque tenemos alumnos que vienen a estudiar desde otros lugares, obviamente del valle. Así que, bien, muchos años trabajando en esto. Gabriela, aquí muy cerca estaba la intendencia directamente, ¿pero la escuela siempre estuvo acá? Siempre estuvo acá la escuela. Desde un inicio, hace más de 30 años que está en este lugar, era un galpón. Coinciden. Coincidimos que era un galpón, no tenía solo un techo, un tinglado, abierto, no había divisiones, y bueno, pero se trabajaba mucho, eran talleres libres. Entonces, se hacía escultura, trabajamos junto a Morosín, a Zaraco, los grandes, Miguel Barbeito, todos trabajaban acá. Se comenzó de esa manera y después se fue transformando en lo que fue la escuela, y después se fue transformando más en lo que fue la parte superior, que es la parte de la universidad, y bueno, seguimos creciendo, seguimos creciendo, aportando, así que con ganas. Miriam contó que ella vino de Buenos Aires, ¿vos de dónde venís o sos de acá? Soy nacida y criada en Cipolletti. ¡Oh, muy bien! Así que, 27 años, nacida y criada, ¿de qué barrio? Área centro, toda la vida, toda la vida área centro. ¿Naciste muy cerca de acá? Muy cerca de acá, venía caminando desde que era niña que vengo a la escuela, desde que era chiquita que vengo, así que venía a los talleres infantiles cuando estaban, después a los talleres de adolescentes, después fui a estudiar bellas artes, después hice la tecnicatura en cerámica, y ahora estoy haciendo la licenciatura en artes del fuego, y sigo trabajando para la escuela. A vos no te voy a preguntar como a ella, si te acordás del primer día que viniste, sino, ¿te acordás de la primer clase cuando entraste? ¿La primer clase como alumna o como docente? ¿Como alumna? Sí, por supuesto, y es la emoción, ¿no? Es la emoción de llegar, ver la arcilla, ver de qué se trata, te puede gustar o no, eso nunca sabés, hasta que no la tocas, es un material que te tiene que llegar por la piel, lo tenés que sentir. Entonces, una vez que lo tocas y decís, mirá, esto es lo que realmente me gusta, y no lo podés dejar, es así, ya no lo podés dejar.